¡Largaron la cuarta carrera! Asume el control de la prueba por dentro el 2 y Tony Billy. Estira tres cuartos de cuerpo, lo persigue por el lado exterior el número 5, Discreto Trump. A cuatro cuerpos y medio en el medio el 6, North Zone. A la cabeza por dentro el 1, English Star. A medio cuerpo por el lado exterior lo viene haciendo el número 7, Pipo Star. En el medio gana terreno el número 8, Macaneo. 22-73 los primeros 400. Enseña el camino el 12, Tony Billy. Corre con un cuerpo de ventaja, lo persigue en el medio el número 5, Discreto Trump. A la cabeza por dentro el 8, Macaneo. Por el lado exterior el número 7, Pipo Star. A la cabeza mejora el número 9, Napoleón Bonaparte. Dos cuerpos y medio en el medio el número 6, North Zone. A medio cuerpo por el lado exterior el número 4, Mamarracho. A la cabeza por dentro el 1, English Style. Por dentro el 2, Tony Billy. Por el lado exterior el número 5, Discreto Trump. Ingresaron en la recta final. Vienen luchando por la primera ubicación. Por dentro el 2, Tony Billy. En el medio el número 5, Discreto Trump. Por el lado exterior el número 9, Napoleón Bonaparte. A un cuerpo y medio por dentro el 8, Macaneo. A la cabeza el número 4, Mamarracho. En el medio el 7, Pipo Star. El 5, Discreto Trump. Se desprende con dos cuerpos y medio de ventaja. Lo persigue el número 9, Napoleón Bonaparte. Tercer ubicación por el lado exterior avanzando el 4, Mamarracho. 70 metros para el disco el 5, Discreto Trump. Cuatro cuerpos y medio de ventaja. Y cruzaron el disco. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.